Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Te voy a mostrar cómo conseguir la armadura de restos. Vas a tener que ir a la localización que te estoy mostrando aquí en el mapa, justamente la aldea de los albináuricos. Y una vez estemos aquí, en la hoguera esta de Gracia, más o menos para que te ubiques a la altura de estos dos palos de madera y dejando la hoguera detrás, justamente enfrente encontrarás un camino recto a seguir. Sube todo recto por él, como te muestro en el vídeo. Cuidado con ese enemigo. Y bueno, continúa recto hasta arriba y una vez estemos arriba, lo que nos vamos a encontrar es este jarrón de aquí. Lo que vamos a hacer es golpearlo y verás como dentro del jarrón nos va a aparecer un NPC, un personaje, el cual vamos a entablar una conversación con él. Una vez terminemos la conversación, nos dará un medallón, que lo usaremos más adelante. Ahora no es el caso, el caso ahora es la armadura. Y lo siguiente que vas a hacer es desplazarte a la mesa redonda. Una vez estemos en la mesa redonda, verás como nos va a invadir un enemigo, ¿vale? Un invasor. Derrota al invasor. Y una vez lo derrote, lo que vas a hacer es la misma mesa redonda, sin irte. Te vas a desplazar a la sala esta de aquí que te muestro en el vídeo. Y verás como en el suelo estará el set completo de armadura de resto. Y ya está, así de sencillo, así de fácil. Ya tienes la armadura para ti. Así que eso es todo, espero que el vídeo te haya gustado y hasta otra. Chau, chau. Chau.